¿Qué tal? Un cordial saludo y les cuento que avanza la jornada de incorporación del Ejército Nacional que va hasta el próximo 17 de agosto y es la primera luego de ser aprobada la ley 1861 que trae diferentes beneficios para los ahora llamados soldados multimisión. Me permito hacer la invitación a ustedes para que hagan la definición de institución militar en el próximo contingente del año 2017, que se llevará a cabo esta incorporación a nivel nacional en todas las 12 zonas del país y los 60 distritos. Y gracias a estos nuevos beneficios que trae la ley, los jóvenes están motivados para ser parte del Ejército Nacional. Tomé la decisión para poder conseguir un cupo en el Sena y poder tener una estabilidad laboral con el sueldo que me va a brindar el Ejército. Hacer una invitación a los jóvenes para que se incorporen en el Ejército Nacional ya que es una buena opción de trabajo y de estudio. Les recuerdo que esta ley fue aprobada el pasado 4 de agosto por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Desde Bogotá les informa Natalia Ramos.